No tengo palabras para decirles lo feliz que estoy por la asistencia de todos ustedes. Y así, para mí, para mí, Mochis está lleno de recuerdos bonitos. Y cuando dijeron que a Mochis le hicieran una canción para los Mochis, que cuando cumplió 100 años, que hace como 14 o 15 años de eso, le hice una canción así que se llamó Un Siglo. O sea, que nomás, no nomás le he hecho una de mi Mochis querido. Me gustaría que escucharan esta canción. El abuelo platica que no podía caminar. Cuando era pequeño, por el centro de mi ciudad, una lluvia caía, pero jamás no podía. Que el ritmo de la vida no se podía detener. Juntú echando humo y cenizas por lo fiel. Las calles se cubrían de ganas de crecer. Un barrio en el cerro iluminaba mi ciudad. Esperando el momento que se fuera a complejar. Un siglo de lucha y disparar y trabajar. Un siglo de los Mochis mi ciudad. Topo lo bajo, muerta del querrimón. Dicen en los locos, un sueño de emprendedor. Tierra bendita de aquel que la sembró. Juntú echando humo y cenizas por lo fiel. Las calles se cubrían de ganas de crecer. Un barrio en el cerro iluminaba mi ciudad. Esperando el momento que se fuera a completar. Un siglo de lucha y disparar y trabajar. Un siglo de los Mochis mi ciudad. Indio macho, si supieras que pasó. Con el pueblo que viste que ahora ya creció. A la calle Dios con el nombre se le cambió. Pero no se olvida que el pueblo era mundo. Independencia fue lo que mi tierra se logró. Y el nombre de mi pueblo en su lugar se convirtió. Cien años han pasado y parece que fue ayer. Cuando cuenta mi abuelo que esta tierra vio nacer. Un siglo de mi tierra hermosa. Con unos valles y unas montañas preciosas. Y como un puerto natural. Con las ventanas a las barrancas del pobre. Eso es. Y las mujeres hermosas. Eso es. Los Mochis. Mi ciudad. Mi ciudad. La gente que ya ha escuchado esta canción va a decir. Órale, qué bueno que la cantas. No sé por qué, pero esta canción cala. Esta canción la escribí en la sierra Tarahumara. Cuando yo fui a las barrancas del pobre. Me enamoré de esa tierra. Me enamoré de Chihuahua. Y dice hasta un compadre de Tarahumara. Los Tarahumaras son muy inteligentes. Hay donde los ven. Una vez. Le pregunté a un Tarahumara. Oye, tú viste cuando hicieron la vía del ferrocarril. Sí, yo vi. Sí, yo vi el ferrocarril. Y cómo le hacían. Para saber por dónde tenían que hacer la vía. Muy fácil. Soltaban burro. Y por donde se iba el burro. Por ahí hacían el vías. Y cuando se les perdía el burro. Traían un ingeniero civil. También me encontré en una Tarahumara. Mujer Tarahumara se hizo este güey. Y me encontré en una Tarahumara. Con un niño. Güerito, güerito, güerito. El niño con los verdes. Y le dije. Oye. Chumirihuete güey. Chumirihueto güey. Y me dijo. Alberto. ¿Se llama Alberto el niño? Sí. Pero qué güerito. Los Azules. Es el ingeniero que hizo el carreteras. Un año después me fueron. Me volvieron a contratar allá. Para trabajar allá con el turismo. A seguirle cantando a los güeros. Y me encontré a la misma Tarahumara. A la misma muchacha ahí. Con otro niño güerito. Una niña ahora. Güerita, güerita. La niña. Y le dije. Chumirihuete güey. Angélica. Y eso es donde. El mismo ingeniero. Doble carril. Le pregunté a la humana. Oye. Estamos a cinco bajo cero. ¿No tienes frío? Sí. Sí tengo frío. Lo que no tengo es chamarra. Y nosotros que tenemos cobijas. Nos enojamos. Nos molestamos. Por eso dice esto que dice. Alguien vive muy feliz. En la montaña nevada. Ellos viven tan feliz. Se llama Tarahumaras. 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 Aunque tomen su dolor. O quizá descuido. Para ellos no hay rencor. Para ellos no hay destino. Tarahumaras. Muchos millones de años. Tuvieron que pasar. Para que esas barrancas. Pudiéramos mirar. También hablamos en inglés. Tarahumaras. Many millions of years For these beautiful camels From God to a peace No lo hice porque sepa inglés Pero le eché ganas para que Las propinas se convirtieran en dólares Recuérdense que tenía dos niñas chiquitas Que tenía que comprarle pañales Con un tubo y en espalda Que no fue ni prudencial Ahí solo Dios manda En la sierra occidental Desde Europa han llegado Hombres para observar A estar a un mar apaisado Corredor profesional Yo no entiendo Cuando hay maratones Internacionales Las direcciones Los que organizan Esos maratones No dejan concursar A Tarahumara No dejan que participe ¿Por qué? Porque no es seguro Por las medallas Son los dos campeones Que le dicen Que vengan los Tarahumaras A nuestro maratón Pero como exhibición Me subo al chepe Rupo a los mochis Y veo a Tarahumara Que me dice Chabochis Cuídala Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video.